Primero, pues, realmente yo llegué a San Pedro de la Bendita un 4 de octubre del 2000. Y ahí estuve hasta más o menos los primeros días pasando la Semana Santa del 2008, ¿no? Un poco más, casi de ocho años, un poquito más de siete años, cerca de ocho años. Y claro, como llegué en octubre, en noviembre, ya me tocó, antecitos, conocer la programación de las fiestas de la llegada de la Virgencita en su retorno hacia el Santuario del Cisne. Como son fiestas ya tradicionales, prácticamente, pues, ya tiene cada día su prioste, sus priostes, porque son grupos de priostes que se reúnen, familiares, amigos, en fin, de distintos lugares inclusive, ¿no? A mí me correspondió aprender más bien y a aprobar esa organización que habían tenido. Recuerdo cuando estaba allí, todos los priostes, todos los días, inclusive porque es una parroquia privilegiada, ¿no? Ahí la imagen está desde el 6 de noviembre a eso de las 3, 4 de la tarde, hasta el 17 de noviembre a las 7 de la mañana cuando sale la Virgen hasta el Santuario del Cisne, ¿no? Entonces, son del 6 al 17, prácticamente, 11 grupos de priostes, 11 días en los que está la Sagrada Imagen. Y repito, pues, ha habido distintos grupos que de distintos modos han querido manifestar el amor a la Santísima Virgen, sobre todo y de manera especial a través de los juegos pirotécnicos, las vísperas que ellos programan con Castillo, con Bacaloca, con Valda de Músicos, en fin, ¿no? Y al menos en mi tiempo era masiva la participación de la Eucaristía de 7 de la noche. La iglesia quedaba pequeña porque acogía a todo el pueblo y también gente desde Catamayo iban hasta allá a participar de la Eucaristía de vísperas, si queremos llamarla así, y luego de la Eucaristía se quedaban en las fiestas, en los juegos pirotécnicos, en la Vaca Loca, inclusive en algunos grupos organizaban también bailes, se quedaban hasta las 11, 12 de la noche. Y con ellos, mirando ese derroche de alegría, propuse yo que ahorraran un poco para hacer alguna obra de caridad y efectivamente, pues, se consiguió hacer una casita, ¿no? O al menos en algo se colaboró para hacer una casa de una persona pobre, una madre de familia que su esposo era alcohólico y tenía, no recuerdo si eran cuatro o cinco hijos, ¿no? Eso se ayudó en ese tiempo. Y lo demás, pues, ellos argumentaban que es tradición, el castillo, los cuetes, todos los juegos pirotécnicos, ¿no? Y claro, el grupo más antiguo era de lo que yo conocía, el grupo de priostes del 17, ¿no? Es decir, ya de la despedida de la Santísima Virgen, a ellos pertenecían las personas más adultas, más ancianas, diríamos, ¿no? de San Pedro de la Bendita. Ellos tenían como tradición reunirse y recuerdo que por más de una ocasión, no sé cómo se conseguirían, pero despedían a la Santísima Virgen con uno, a veces con dos castillos, inclusive, ¿no? Pues ahí recuerdo a don Vicente Villa, me parece que era. También recuerdo, ¿no?, que íbamos a dejar a la Virgen en la hacienda de María Teresa de la familia Aguilar, ¿no? Esa estadía también se creó, diríamos así, cuando el padre Rodríguez y mi persona estuvimos trabajando en el Cisne. Y ahí, por amistades con el padre Eduardo Rodríguez, don Romer consiguió que la Virgen en su retorno al Cisne detuviera allí un momento. Y claro, el padre accedió ya se ha hecho tradicional, ¿no? Estamos hablando de 1994, 93, 92, por allí, ahí comenzó esa parada de la Santísima Virgen en su retorno al Cisne en la hacienda María Teresa. Y hasta ahora se mantiene, ¿no? Eso son prácticamente lo que me queda en la memoria. Claro, ¿no? Todas las noches los juegos pirotécnicos y tengo una lacra en la pierna porque me entró un ratón y me quemó el pantalón y el bolsillo, ¿no? Por ello, para participar de esas fiestas era atrás de la ventana. Un recuerdo me quedó, ¿no? Primero, a nivel general, ¿no? El hojano como tal tiene una devoción extraordinaria a la Santísima Virgen del Cisne. Parece que lo lleva genéticamente en sus células, ¿no? Porque en lugares, en diversos lugares del mundo a donde van los lojanos tanto dentro del país como fuera del país van llevando la devoción a la Santísima Virgen, ¿no? Y en algunas parroquias que he estado aquí dentro de la diócesis de Loja también hay las fiestas a la Santísima Virgen del Cisne y es una de las devociones que más personas atrae o todos quieren ser priostes de la Santísima Virgen, ¿no? Entonces yo considero y de hecho este grupo de priostes del último día del 17 pues ya había dicho anteriormente son los más antiguos y seguros, ¿no? Que ellos y de hecho llevan en su sangre esta devoción a la Santísima Virgen y qué bonito que han ido comunicando a los hijos, comunicando a los nietos, transmitiendo esta tradición, esta devoción a la Santísima Virgen. Repito, todo lojano lo lleva esta devoción a la Santísima Virgen en la sangre y por el lugar que vayan y en donde estén se acuerdan de ella y de diversos modos expresan el amor que la tienen. Todos los grupos ya al terminar el día de fiesta se reúnen para evaluar, toman su café, a veces hacen su comida y allí algunos cambian la directiva y desde ese momento comienzan a organizar ya la fiesta para el siguiente año. Faltando quizá un mes o a veces un poco más ya se reúnen otra vez, ven los fondos que han recaudado y ya comienzan las contrataciones para el disco móvil, para la banda de músicos, para los juegos pirotécnicos. Eso ya como que viene y es parte de su vida misma, parte de su agenda anual diríamos, está ya reservada para la Santísima Virgen. Ellos han sido de alguna forma y son, porque ahora hay todavía bien ancianitos los que han ido legando, han ido dejando de herencia, han ido sirviendo de ejemplo porque a pesar de que tienen su edad ahí están con esa alegría, con ese entusiasmo, inclusive buscando más personas para que ellos que son el grupo más antiguo no se pierda, al contrario, haya algunas personas, algunos jóvenes que les vayan reemplazando. Eso, mi felicitación por esa constancia porque son priostes de 30, 40, 50 años que tienen esa tradición y repito, van siendo ejemplos para las nuevas generaciones. Y ya eso yo ya no conocí, no conocí la chamisada, algo he escuchado hablar, pero ya no conocí. Como todo va modernizándose, ¿no? Entonces eran los castillos, la vaca locas, en fin, así como en los últimos tiempos los juegos priotécnicos están incluyendo esas famosas cascadas y últimamente y últimamente unos chorros de luces, ¿no? Pues realmente va avanzando y ellos y la expresión del amor a la Santísima Virgen también va de la mano. No quieren quedarse quizá atrás de las otras personas, de las nuevas generaciones y ellos también van adoptando estos nuevos inventos, diríamos, estas nuevas cuestiones que la industria va aportando. La iglesia por lo general se arreglaba tres veces de manera íntera, total, para la llegada a media fiesta, diríamos, más o menos después de cuatro días, cinco días que había transcurrido y luego ya casi para el final. Ahí era cuando se cambiaban las flores, cuando se cambiaban algunos arreglos, ¿no? Pero básicamente el arreglo principal se mantenía ahí era la propia comunidad y había un grupo de personas que elaborábamos. Yo también les ayudaba a elaborar, a calar en madera, por ejemplo, el escudo del Ecuador, por ejemplo, el escudo de la Santísima Virgen, unas barcas, en fin, todo eso inspirado en signos religiosos. Más bien en los últimos tiempos he visto únicamente telas, pero en otros tiempos eran más bien algunos arreglos artísticos que muchos admiraban y muchos inclusive pues tienen grandes fotografías, grandes recuerdos de esos arreglos que hacía. Pero cuestión de flores, cuestiones de arreglos posteriores, insisto, era casi todos los días, pero el arreglo general así a profundidad cada tres veces durante la fiesta y el arreglo principal se hacía con unos 15 días antes, unos arreglos muy hermosos. Primero, que la Virgen es un regalo de Jesucristo. Él cuando estuvo en la cruz nos regaló, él dijo en la persona de Juan que él representa a todos nosotros, dijo, ella es tu madre. Y nos dice Juan, el Evangelio, que desde ese día Juan lo llevó a su casa hasta cuando María Santísima ascendió a los cielos. entonces fue a la humanidad entera quien Cristo regaló a su madre y Juan en ese entonces más o menos era un joven de 18 años, un poco menos inclusive, que ya se había convertido en discípulo, en apóstol de Jesucristo. Pues es necesario que conozcamos a San Juan y sigamos el ejemplo de él, siendo jóvenes, porque avergonzarnos, al contrario, sentirnos afortunados de tener la madre de Jesucristo como madre nuestra y expresar el amor a la Santísima Virgen a través de los festejos, a través de estas diversas expresiones de amor y de cariño que lo tiene. No es solo para los, repito, para los adultos, para los ancianos, sino más bien para los jóvenes y es hora de que los jóvenes se identifiquen como cristianos y no se avergüencen. Es triste ver como los jóvenes en cuestiones de fe, de religión, como que tienen vergüenza, como que se hacen alados, son poquísimos los que realmente dan la cara, ¿no? Pero en cambio no se avergüenzan de tener en sus manos botellas de licor, de quién sabe de qué, ¿no? No, no se avergüencen, al contrario, siguiendo el ejemplo, sean ustedes, ¿no? Los que siguen los pasos de sus abuelitos, de sus bisabuelitos, de sus padres, ahí estén también manifestando su amor que tienen a la Santísima Virgen y ustedes sean ejemplo de las nuevas generaciones que nos vienen atrás, ¿no? De los niños, de los adolescentes, quizá ellos todavía no son sujetos de elección, todavía no tengan quizá recursos para aportar, pero ustedes que ya están trabajando jóvenes, ¿no? Ustedes que están, tienen posibilidades de hacer inclusive actividades para sacar fondos, métanse, ¿no? Sean parte y seguro que la Santísima Virgen les alcanzará de Dios muchas bendiciones. Que por cierto, dentro de la novena hay una jaculatoria que dice, ¿no? Que ninguna persona que se haya encomendado a la Santísima Virgen ha quedado sin recibir su recompensa. Por eso, acudan a la Virgen y ella le recompensará grandemente con las gracias que necesita. Porque ella es, recuerden, la que alcanzó de Jesucristo la solución de un problema cuando faltó vino en las bodas de Caná. María es poderosa e intercesora que alcanza de Dios lo que realmente nos hace falta. Pues es una de las oraciones antiquísimas, ¿no? la salve, ¿no? También Sagrada María y últimamente el Papa, actual el Papa Francisco nos ha pedido que recemos bajo tu amparo. Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios. Eso nos ha pedido. Inclusive para este año, para las misiones y para esta crisis que está viviendo el mundo nos ha pedido, repito que el Papa nos ha pedido el Papa que recemos bajo tu amparo a la Santísima Virgen y a San Miguel Arcángel también para que nos libre, nos ayude a enfrentar al pecado, al enemigo malo. Bajo tamparo nos acogemos Santa Madre de Dios. No desprecie nuestras súplicas y nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Surven płacmento – visitar miami, entonces, a suena a la Santísima. Ashe